¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡A la ventana! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Apocaron! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 No lo ves a la derecha, sigue, 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 sigue. No está ahí, no está ahí. Esa es la otra. No está, no está. No está, no está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!